... Somos un grupo de vecinos y vecinas del Puente de Vallecas... ...de los barrios de San Diego y Nueva Numancia sobre todo... ...y varias entidades que colaboran con nosotros... ...está el Centro Municipal de Salud Comunitaria... ...la Asociación Endo, Seover Life... ...el Centro de Rehabilitación Laboral... ...la Asociación Vecinal de Puente de Vallecas... ...y Cuidamos Vallecas... ...el proyecto se llama... ...Del Boulevard a la Palmera, Florece Vallecas... ...se trataría de crear una senda botánica por llamarlo así... ...o una ruta... ...desde el Centro de Salud Comunitaria del Puente de Vallecas... ...en la calle Concordia... ...pasando por el Boulevard Peña Borbea... ...hasta llegar a la finca, o Solar... ...la Palmera y el Laborel... ...el proyecto consiste en... ...configurar o cambiar el aspecto de una serie de alcorques... ...los alcorques son esos espacios donde crecen los árboles en las ciudades... ...a través del cuidado, el diseño... ...también a través de la fauna... ...pues a nuestros colaboradores y colaboradoras... ...pues les pediríamos pues sobre todo pues ganas, ilusión... ...y necesitaríamos también por otro lado pues conocimientos un poco técnicos... ...sobre carpintería y un poquito de... ...adecuación de espacios... ...por otro lado pues conocimientos en botánica y demás... ...para el tema de las plantas, etcétera... ...que sean acondicionados... ...y conocimientos un poco en fauna... ...por otro lado el recorrido que tenemos planteado... ...como ya se ha comentado... ...está un poco estigmatizado a nivel población... ...entonces es un momento muy importante y muy bonito... ...pues para que los vecinos, las vecinas, las asociaciones del barrio... ...las personas que habitan en el espacio... ...y todo el que quiera participar pues se conozca... ...se interrelacione y salgan pues cosas interesantes. Música Música